Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar la siguiente lámina y vamos a aprender el comando empalme y el comando alargar. Que no se os olvide darle a la campanita para suscribiros al canal. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer este rectángulo blanco que tiene eje X 24,05 y eje Y tiene 18,04. Ya tengo ese rectángulo blanco. Vamos a hacer este rombo, para ello cambio a rojo y con una polilínea hacemos el rombo. 1, 2, 3 y cerrar intro, ya me cierra la polilínea. Bueno, vamos con los círculos, vamos a ir a la capa azul y vamos a ir con estos círculos. El círculo exterior tiene un radio de 6,01, por lo tanto yo me vengo círculo, centro radio, pincho en esa esquina y le doy 6,01. De acuerdo, podré hacer los otros círculos, pero bueno, en principio lo vamos a hacer con simetría. Voy capa blanca, o bueno, mejor, hago el siguiente círculo, lo voy a hacer con equidistancia, 3,01, igual o propiedades, acordaros, está aquí el comando de igualar propiedades, igual o propiedades y quiero que coja el mismo, las mismas propiedades que el rectángulo. Y ahora pues voy a hacer simetría, simetría de esos dos círculos, ahí y simetría, ahí. En principio ya tengo esos cuatro círculos, ahora voy con este círculo de aquí abajo, círculo centro este, radio ese de ahí. Simetría, lo podía haber hecho antes, pero bueno, igual o propiedades, de esa línea a esa línea, vale. Vale, y vamos a ir a la capa blanca y ahora voy con el resto de círculos, punto medio, punto final. Punto medio, punto final. Y ahora el círculo del medio es de dos puntos, de este cuadrante a ese cuadrante. De acuerdo, ya lo tengo. Siguientes círculos, pues lo mismo, de ese punto, vamos a ver, círculo dos puntos, de este punto a este punto y de este punto a ese punto. Igual o propiedades para copiar las capas, vamos, las líneas azules. Y en principio ya estaría la lámina, me falta la aquí distancia de 1,25, o el desfase, desfase de 1,25 y voy dando círculos hacia el interior. Ahí está, bueno, ese último no está, así que le borro. Ya tengo la lámina a falta del cuadrado exterior. Para el cuadrado exterior, el rectángulo, yo lo voy a hacer de dos maneras. Voy a crear una polilínea así larga. Y voy a crear aquí... Otra por ahí. Vale. Vamos con el comando alargar. El comando alargar es... Clico en la flechita esta y en vez de recortar, voy a alargar. Entonces, seleccionar objeto, selecciono la línea, le doy a intro y ahora clico sobre la línea que quiero alargar. ¿De acuerdo? Yo selecciono esa, pero también... Bueno, esto porque es una polilínea y no lo puedo alargar. ¿Vale? Si tuviese, por ejemplo, aquí... Otra línea y dijese alargar a esa línea, alargaría ahí. Si yo selecciono... Comando alargar. Si yo selecciono las dos líneas, intro, primero me iría a la segunda y si le vuelvo a clicar... Iría... Vamos, iría a la primera y si le vuelvo a clicar iría a la segunda. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, para hacer ángulos rectos, pues el comando alargar es un poco más lento porque es comando alargar y ya tendría que venir aquí y comando recortar. Seleccionar todas las líneas y recortarlo. Por cierto, lo del comando alargar, al igual que ocurría en el comando recortar, aquí abajo del todo tengo lo de modo. ¿Veis? Que yo le puedo decir modo rápido y entonces directamente ya, si le doy alargar, alargaría a ese punto y luego a ese punto. ¿Vale? Es decir, puedo seleccionar modo rápido o modo estándar. Particularmente, será porque por los años que llevo años trabajando en AutoCAD, pero estoy acostumbrado al modo estándar. Bueno, la manera más rápida para hacer este rectángulo de fuera es el comando empalme. Con el comando empalme tengo para hacer empalmes en círculo, o sea, con un radio, para hacer chaflanes y luego fusionar curvas. Yo voy a ir a primero empalme. Entonces, en empalme, yo lo que tengo que hacer es darle radio. Entonces, si yo el radio le doy cero, obviamente no me va a dibujar ningún radio. Entonces, si digo, quiero que empalmes esa línea y esa línea, me va a hacer, pues, vamos a decirlo, un ángulo de 90 grados. Es decir, me va a unir las dos líneas. Lo mismo si hago estas líneas de aquí y lo mismo si hago estas líneas de aquí. Entonces, para hacer estos círculos de fuera, pues es mejor el comando empalme. De hecho, hay una ventaja que si el comando empalme, yo estoy en una polilínea y empalmo con otra polilínea, automáticamente me las juntan. Mientras que si yo alargo, no me está juntando esas líneas o esas polilíneas. Por último, igualar propiedades de esa línea a esa línea. Y ya tendría, pues, la figura de círculo realizada. Espero que os haya gustado. Darle comentarios si tenéis alguna duda. Y no os olvidéis darle a la campanita. Hasta luego.